El peligro de orar en la madrugada. Sé que a muchos este título de esta enseñanza o este video les va a causar un gran impacto porque sé que muchos van a decirme pero yo oro en la madrugada porque es peligroso en la madrugada si es la mejor hora para orar. Bueno yo he escuchado a muchos pastores decir que la mejor hora para orar es en la madrugada es a partir de la una de la mañana dos tres cuatro cinco antes de que salga el sol. Ahora yo le voy a hablar desde mi experiencia no le voy a hablar porque escuché a otros o porque otro predicó o enseñó yo le voy a hablar desde mi experiencia. ¿Qué sucede en la hora de la madrugada? Ahora quiero primero aclararle el cristiano puede orar en la madrugada claro que sí claro que sí yo no estoy diciendo en ningún momento que no se puede orar. Yo estoy hablando del peligro del peligro de orar a esa hora del peligro no que no puedas orar si tú quieres orar en la madrugada tú lo puedes hacer. Pero orar en la madrugada no es para todo el mundo orar en la madrugada la gente el cristiano que quiera orar o incursionar en oración en guerra espiritual en las horas de la madrugada tiene que saber primeramente que va a ser porque no es un tiempo para cualquier tipo de oración o para cualquier tipo de cristiano como sea. Yo le voy a decir lo que nosotros hacíamos a esa hora y la carga espiritual que en ese momento hay o se encuentra el mundo espiritual o la atmósfera espiritual la carga el peso todos los hombres de Dios que oraban en la madrugada no eran cualquier cualquier hombre cualquier mujer no era cualquier cristiano. Y en la biblia hay ejemplos de las luchas campales que se experimentan o se viven en las horas de la madrugada en oración comenzando desde nuestro señor Jesucristo. Y más adelante estaré dándoles o enseñándoles eso pero la hora de oración en la madrugada después de las 12 de la madrugada de la noche no es para cualquiera. Pastor pero es que usted como dice eso de que no oremos yo no estoy diciendo que no ores lo que estoy diciendo es que es peligroso para gente que no tiene el calibre no tiene la estatura espiritual no saben que es lo que van a hacer. Toda la gente que yo conozco que ha estado orando en la madrugada no han soportado no han resistido conozco gente que tiene el nivel para orar en la madrugada para orar a esa hora. Por eso yo no estoy diciendo no estoy diciendo que no se puede orar estoy diciendo que es peligroso y que es peligroso para gente que no tiene la el nivel la estatura para orar a ese tipo de horas. Yo sé que muchos me van a tocar versículos como el salmo 63 1 el salmo 63 1 pues dice algo y hay muchos se agarran yo si usted quiere orar a esa hora ore yo lo que le quiero decir y le quiero enseñar ahora es lo que es ahora sucede cuando usted se mete a orar el salmo 61 el versículo número 3 el salmo 63 versículo número 1 Dice Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas esto lo escribió el salmista David cuando estaba en el desierto de Judá ahora esta batalla que estaba librando David era una una batalla donde él tenía el nivel para pelear a esa hora de la noche David buscaba el señor de madrugada ahora hay un peligro grande y es que si tú no tienes el nivel para estar en esa batalla Satanás te va a tirar fuerte después de la madrugada Satanás te va apenas salga el sol Satanás va a arreciar contra ti la hora de la madrugada Satanás va a arreciar contra ti la hora de la madrugada es una hora donde la actividad demoníaca la actividad satánica la actividad espiritual de las tinieblas se mueve con mayor fuerza porque es la hora de la noche donde los brucos satanistas hechiceros los los que trabajan la santería la macumba el vudú empiezan a hacer sus trabajos empiezan a invocar a sus demonios o empiezan a hacer sus rituales sus misas negras su laquelares usted me dirá pero pero apóstol pero entonces con mucha más razón hay que orar a esa hora para contrarrestarlos amén y lo que usted dice es cierto pero no todo el mundo está preparado para enfrentarse a esa hora contra todo ese peso demoníaco que a esa hora se está ejercitando o que se está moviendo eso es lo que yo te quiero decir a mí me preocupa ver pastores convocando a gente a orar a esa hora gente que no está preparada gente que después de salir de esos tiempos de oración a esa hora en el día se van a enfrentar contra todos esos demonios a los que ellos en esa hora atacaron atacaron con fuerza mire escuche bien esta hora es una hora para guerreros solamente para guerreros usted no puede convocar a todo el mundo a una batalla en un clima en un momento y en una hora donde las fuerzas diabólicas se están ejercitando se están moviendo con fuerza santo es el nombre del señor lo que te quiero decir es que esto es peligroso para gente que no tiene el nivel para estar orando a esa hora yo sé que estoy tocando fibras muy sensibles de algunos hermanos y pastores iglesias y bueno un montón de gente pero por culpa de llevar gente que no está bien preparada en este campo a esos tiempos de oración en esos momentos y a esas horas tenemos mucha gente con problemas gente atravesando situaciones de las que no han podido salir de las que no han en las que no han podido vencer pastores hay que tener cuidado esto no es de convocar a cualquiera a esos tiempos de oración hay textos que a veces sacan de su contexto para justificar esto de que eso no importa de que cualquiera puede orar y entonces utilizan proverbios 817 proverbios 817 que he sacado de contexto porque eso me lo citó una persona que me dijo y que hacemos con proverbios 817 dice proverbios 817 yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan la palabra temprano no significa la madrugada tú puedes buscar al señor temprano en la tarde temprano en la mañana temprano al mediodía temprano en la tarde eso no significa madrugada ahora es peligroso si usted lee la palabra usted se va a encontrar alabados el nombre del señor que en las horas de la madrugada cuando Jesús estaba orando bendito sea el nombre del señor a la hora más intensa de la oración a la hora más intensa de la oración Jesús estaba estaba en su momento de oración a esa hora de la madrugada batallando una lucha terrible contra las tinieblas dice que Jesús clamaba y oraba y el sudor el sudor eran como gotas de sangre mire el mismo señor Jesús nos nos muestra con con su propia experiencia lo que él sufrió en las horas de la oración Jesús lo que él sufrió en las horas de la madrugada mientras oraba porque él sabía que se acercaba la hora de su muerte cuando Judas le iba a entregar cuando Pedro lo iba a negar y antes de que amaneciera el gallo iba a cantar tres veces anunciando que Pedro ya había negado a Jesús mire lo que nosotros hacíamos en la madrugada después que el reloj pasa de 12 de la noche en todo el mundo se empiezan a hacer rituales misas negras se empiezan a hacer aquelarres se empiezan a invocar a la una gran cantidad de demonios usted no se imagina el ambiente tan pesado que en esa hora este se siente entonces convocar gente a que vaya a la oración a ese momento no está mal no está mal ir a hacer guerra espiritual a esa hora orar a esa hora lo que está mal es llevar a cualquiera lo que está mal es decirle a cualquiera que ore a esa hora lo que está mal es llevar a gente que no está preparada a hacer batalla de oración a reprender demonios a reprender al diablo a reprender satanistas a brujos a brujas a esa hora donde ellos tienen mayor ventaja más fuerza donde ellos y digo más fuerza y más ventaja no porque nuestro Dios no tenga el poder o darnos la autoridad nosotros para reprender eso lo que digo es que esa hora es hora de actividad de ellos no se puede llevar a todo mundo yo hago guerra en la madrugada desde la una de la mañana yo estoy en batalla desde la una yo estoy en guerra reprendiendo atando demonios echando fuera espíritus demonios orando en guerra a favor de los hermanos de la iglesia de personas que me escriben aquí en mi canal de youtube y de facebook y de las otras plataformas querriendo llevando tu petición delante del señor y reprendiendo toda brujería y todo ataque y tú no te imaginas la batalla tan brava que en ese momento sucede porque es que oígame bien bendito sea el nombre del señor esa hora es una hora crítica es una hora fuerte yo te lo digo por mi experiencia a esa hora nosotros nos reuníamos cuando éramos satanistas nos reuníamos para empezar a hacer los trabajos de brujería para empezar entonces a hacer las misas los sacrificios que se le rinden a los demonios a satanás mismo es la hora cuando se hacen las misas negras es la hora cuando se hacen los aquelarres que son las reuniones de satanistas con brujos y con sacerdotisas mira no es cualquier hora no es cualquier momento si usted es de los que convoca a cualquiera lleva a cualquiera a tiempos de guerra a esa hora usted está metiendo en problemas a esa gente a esos hermanos los que está metiendo en problemas la mayoría de personas que se han que no tienen la altura el nivel para entrar en guerra en oración en las horas de la madrugada mire satanás siempre los mantiene y los tiene en condiciones terribles porque no es una hora para cualquiera usted debe tener mucho cuidado ahora cuando le le digan vamos a orar en la madrugada si no tienes el nivel porque recuerda después que tú termines de apalear al diablo y a los demonios a esa hora tú tienes que prepararte el resto del día porque satanás no se va a quedar con los brazos cruzados ahora con esto yo no estoy diciendo ni mostrando que el diablo es más poderoso que nuestro dios no eso nunca pero si tú estás toriendo al diablo y a los demonios tú tienes que pararte firme tiene que pararte firme mira lo que dice la biblia en romanos capítulo 13 romanos capítulo 13 el versículo número 12 mira lo que dice esta palabra para que sepas que tienes que hacer si tú eres de aquellos que oren la madrugada o convoca a gente hermanos a esa hora tú tienes que hacerte responsable y tienes que saber si tú vas a ese tiempo de guerra de oración a esa hora romanos 13 12 dice la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz como traducimos eso mira lo que el escritor está diciendo es que la batalla nocturna la guerra en la noche dice que la guerra en la noche está terminando para la gente que ahora hay guerra en la madrugada pero dice y se acerca el día o sea está a punto de amanecer que aconseja el escritor el escritor dice desechemos pues las obras de las tinieblas que dice reprendamos las reprende las obras de las tinieblas tú estás tocando un terreno delicado donde no todo el mundo se puede mantener de pie no no es para todo el mundo no dice desechemos reprendamos pues las obras de las tinieblas ahora viene lo bueno aquí como ya el día está amaneciendo según este versículo dice vistámonos las armas de la luz mire ahora después de la madrugada lo que va a venir es una guerra tú atacaste al diablo en la noche satanás va a atacar en el día porque porque es que satanás lo que hace los demonios y los brujos lo que hacen es fortalecerse en la noche ahora tú te estás metiendo en su territorio tú te estás metiendo en su tiempo en el que ellos tienen sus actividades y vuelvo y repito no estoy diciendo que los que no los ataques yo los ataco en la madrugada lo que te quiero decir es que tú después de atacarlos en la madrugada tú tienes que estar preparado porque ellos también te van a atacar en todo el resto del día ahora esto no es algo que tú puedes dejar así por así o sea que tú horas en la madrugada atacas al diablo en la madrugada no creas que tú lo vas lo vas a dejar de hacer si ya comenzaste tú no puedes dejar tirada la madrugada porque entonces como tú afectaste que el mundo satánico ellos van a venir y atacarte a ti mientras tú vas a dormir entonces esto de que voy a orar a las 3 de la mañana y después que ahora me voy a acostar eso es peligrosísimo si ya comenzaste que en la madrugada ya tú no puedes ir a dormir eso es peligroso por eso yo te estoy enseñando lo peligroso que es orar en la madrugada con gente que no tiene el nivel si yo voy a orar en la madrugada yo tengo que atenerme a que después de orar si no ha amanecido y yo me voy a acostar voy a recibir ataques porque yo me puse a violentar el mundo espiritual satánico yo empecé a reprender demonios yo empecé a atacar al diablo yo empecé a lanzar este fuertemente al reino de las tinieblas y violentarlo fuertemente con mi oración de guerra me puse a orar para este interferir para destruir toda obra del diablo o todo lo que a esa hora se hace mire después que te metes en esto de orar en la madrugada no hay marcha atrás no creas que ya tú orabas en la madrugada y cualquier día dijiste no no voy a orar más en la madrugada yo me voy a acostar ya voy a tener un tiempo el enemigo no se va a quedar quieto esto es peligroso porque porque ellos ya saben que tú golpeaste su mundo y te van a atacar en tus sueños te van a atacar en el día por eso tienes que estar de pie fuertemente agarrado no es que ya tú le diste duro al diablo y pues el diablo se quedó quieto mira está equivocado esto es una guerra esto es una lucha por eso ten cuidado ten cuidado este texto nos dice algo poderoso en romanos 13 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues o reprendamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz o sea que después de tú tener una batalla de oración en la madrugada no creas que ya tú puedes salir a la calle como si no hubiese pasado nada no ahora tiene que agarrarte ahora te tiene que agarrar vestirte con las armas de la luz para que entonces ahora te defiendas la guerra espiritual consiste en que tú vas y a ti te tiran pero para que no te hieran para que lo que el enemigo lanza no te haga daño tú te vas a vestir vas a vestirte con las armas de la luz como dice romanos 13 12 por eso es que cuando yo le digo que es peligroso es porque no todo el mundo tiene en esta disposición de seguir luchando y de seguir luchando y de seguir luchando hasta cuando no sé pero cuando tú te metes en esto tú no puedes parar tú me estás entendiendo yo hablo de que esto es peligroso porque cuando tú te metes en este ambiente hasta toriendo al diablo ya tú no puedes parar porque es que el satanás tiene algo y te lo está diciendo alguien de experiencia satanás tiene algo y es que él te va a atacar y te va a tirar todos los días te va a tirar te va a dar y te va a lanzar tú tienes que estar entonces ahora consciente consciente de que tu guerra no puede tener descanso de que tu batalla no puede tener descanso santo es el nombre del señor mire había gente que se metía en esta cuestión de la guerra espiritual porque esto también tiene sus pros y sus contras sus beneficios y sus riesgos gente que se mete en la guerra espiritual que después después de haber reventado al diablo después de haberle hecho daño ahora bajan la guardia esto es peligroso si tú te vas a meter en la guerra espiritual y ya tú le diste que al diablo hasta mejor dicho hasta hasta romperle los huesos tú no te puedes que ahora desanimar tú no puedes que ahora decir no hoy no voy a orar no hoy no voy para la iglesia no hoy no voy a ayunar no hoy no hoy no aquellas cosas que a veces comienzas o algunos pastores comienzan y al tiempo la dejan tirada sabe que hace satanás toda esa gente que le hizo daño en un tiempo él dice ahora viene la retaliación la retaliación en estos días voy a preparar un tema sobre este cuáles son y cómo son las retaliaciones del enemigo entonces gente que ha golpeado al enemigo le ha hecho daño y después relajarse dejar de hacer lo que estaba haciendo es peligroso es por eso que llevar gente a la guerra espiritual llevar a gente a orar en la madrugada gente que no está preparada gente que va a golpear el reino de las tinieblas reprender demonios mira tú no tú no te imaginas el susto tan grande que a mí me da cuando yo oigo gente en las madrugadas reprenda al diablo reprenda al brujo reprenda a los demonios reprenda espíritu de muerte y después acaban con eso que comenzaron vienen las retaliaciones vienen vienen los ataques viene el enemigo a golpear y entonces ahí es cuando escuchamos a gente hay que no puedo que estoy enfermo que estoy hospitalizado que no se me quita esto que me están lanzando brujería que me están tumbando el pelo que me tienen el cuerpo que me duele porque que tú le tiraste hermano tú le tiraste duro y esto no es de que yo te tiro y entonces ya yo me relajé y listo el diablo se quedó apaleado no 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 bájate de esa nube mira aterriza porque si tú le tiraste al enemigo él no se va a quedar quieto es por eso que esta guerra esta guerra es una guerra pareja hasta que Cristo venga esto no es que 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 incomodaste al diablo y a los demonios los brujos y ya no mira tú sabes cuánta brujería me lanzan a mí tú no te imaginas la cantidad de brujos que hay haciéndome brujería a mí yo no puedo ahora decir no me voy a relajar aquí a veces este hay gente que dice pastor pero des unas vacaciones váyase un rato a descansar mira yo no puedo hacer eso aunque yo me vaya un tiempo hacer algo yo estoy ahí constante en oración y en guerra esto no es de que yo me voy a ir a vacaciones y voy a dejar de orar voy a dejar de leer la biblia voy a dejar de predicar voy a dejar no no puedo porque porque es que yo sé que tengo un enemigo que está esperando un break mío que yo le dé siquiera así una brecha pequeña para él tirarme con contundencia porque que él sabe que cada vez que yo oro a la hora que sea en la madrugada en la mañana al mediodía en la tarde en la noche le hago daño y tú le haces daño entonces tú no puedes bajar la guardia porque te digo ten cuidado de estar llevando gente a orar en la madrugada si tú si tú no vas a cuidar de ellos no vas a cuidar de esas personas si tú vas a llevar a gente si tú estás diciendo no estoy de acuerdo con el apóstol Pablo yo no le veo nada de malo que la gente ore en la madrugada que la gente vaya a guerrear en la madrugada está bien tú puedes hacerlo pero tú te tienes que hacer responsable de esa gente que tú llevas a orar a la madrugada gente que tal vez no tiene el nivel el calibre para resistir después una retaliación mira yo te lo estoy diciendo por experiencia la mayoría de gente que sale de oraciones en la madrugada tú los miras tienen el hogar desbaratado a sus hijos desbaratados hijos desanimados hijos de pastores que se van a hacer guerra en la madrugada y los hijos no quieren ir a la iglesia están en un caos total su familia su hogar tienen sus negocios vueltos un desastre su ministerio mira es una cosa brava no estoy generalizando yo estoy hablando de gente que no está preparada para entrar en ese campo con decirle que hay pastores que no tienen el nivel para entrar en batalla a esa hora de la noche no tienen el nivel no lo tienen ahora usted me dirá entonces apóstol entonces qué hago yo cuando voy a dormir en la noche mira si tú vas a dormir tú haces tu oración para acostarte el espíritu santo verá por ti mientras tú duermes pero ir a torear al diablo sin tener el nivel te están metiendo en un problema si no tienes el nivel te estás metiendo en un problema no sé si recuerdan la historia de dos hombres que trataron de echar fuera un demonio y le decían en nombre de jesús el que predica pablo y el demonio les pregunta y ustedes quiénes son conocemos a jesús sabemos quién es pablo pero quiénes son ustedes no tenían el nivel ellos no tenían la preparación para entrar en ese nivel de batalla así le pasa a gente que está en las madrugadas orando guerreando batallando reprendiendo intercediendo echando fuera demonios mira reprendiendo espíritu de muerte reprendiendo al brujo al hechicero al santero reprendiendo el budu la macumba la santería imagínese oye no te están metiendo con cualquier cosa no te están metiendo con cualquier cosa después de salir de allí tú tienes que saber que vienen las retaleaciones después de salir de allí tú sabes que tienes que vestirte con las armas de luz te vuelvo a leer lo que dice romanos 13 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz las armas de la luz mira no es no no es un juego está reprendiendo demonios reprendiendo al diablo y después descuidarte esto es esto es esto es serio esto es riesgoso no estés metiendo gente a una guerra a una batalla que tú no los has preparado pastores llevando a una guerra sin entrenarlos sin prepararlos yo como pastor y un hombre que experimentó las tinieblas que vivió ahí yo no llevo a todos mis líderes a la guerra de esa manera los estoy entrenando los entreno les enseño para que para que ellos sepan a que se tienen que atener y que esto no es que lo cogí y lo tiré después lo solté vuelvo y lo agarro vuelvo y lo suelto no 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 si ya te metiste esto no tiene marcha atrás tú tienes que hacerle entender a la gente que después que entraron en la guerra ya esto no tiene marcha atrás porque el enemigo te va a mirar como un objetivo militar espiritualmente hablando y te va a atacar te metas con él o no aunque el enemigo nos ataca así pero imagínate nos ataca así ahora cuánto más si tú lo atacas si tú le tiras si tú le has hecho al enemigo la vida imposible entonces él dice a este hay que tirarle porque es que este constantemente nos está lanzando nos está tirando que no hay que hacer guerra espiritual no estoy diciendo eso lo que yo estoy diciendo es que tienes que prepararte tú no puedes ir a la hora en que los demonios están están en su apogeo los brujos están haciendo sus rituales los hechiceros que están lanzando sus hechicerías los satanitas que están invocando a sus demonios los que trabajan la santería la macumba y el budú están haciendo sus trabajos están haciendo sus cosas se están comunicando con sus demonios porque a esa hora es cuando los satanistas y te lo digo por experiencia propia la hora en la que yo me comunicaba con los tres demonios que me habían pactado era esa hora era esa hora después de 12 de la noche a esa hora cuando el reloj tocaba una o dos de la mañana tres de la mañana es cuando el ambiente satánico se hacía más fuerte y entonces yo empezaba a hablar con los demonios que me habían asignado yo no hacía eso de día de día no se puede hacer los demonios les gusta la oscuridad a los demonios les gusta las tinieblas por eso la biblia dice que entre satanás y jesús no hay ninguna relación porque cuando la luz llega las tinieblas desaparecen cuando llega la luz las tinieblas desaparecen entonces si tú vas a entrar a esa hora donde las tinieblas están en mayor intensidad tú tienes que saber que te tienes que mantener en esa luz constantemente constantemente bendito sea el nombre del señor por ejemplo el caso mío yo no puedo echar mancha atrás yo no puedo decir ahora no ya yo no voy a ir más a la guerra espiritual ya yo no voy a orar más ya yo no voy a orar más en la madrugada ya yo no puedo soltar eso me toca hacerlo mire le voy a confesar algo sabe por qué últimamente muchos pastores que han muerto sabe por qué no simplemente porque se murieron de una enfermedad sino porque estaban acostumbrados a atacar al diablo atacar a los demonios y se relajaron bajaron la guardia el enemigo con contundencia y vino el enemigo con contundencia y les dio duro hoy están muertos hoy están muertos conozco pastores que bajaron la guardia y el enemigo los tiene en cama el enemigo los tiene paralizados el enemigo los tiene estancados por qué porque se pusieron a hacer algo de donde no iban a perseverar ni se iban a mantener levantarse a orar en la madrugada es peligrosísimo pero peligrosísimo para gente que no tiene el nivel de sostenerse ni de perseverar en lo que están haciendo en la madrugada o en lo que comenzaron a hacer en la madrugada mire le voy a hacer sincero muchos pastores y pastoras me escriben y me dicen los brujos me están dando duro me tienen enfermo me han tumbado el pelo me duelen los huesos no prospero en las noches no me dejan dormir porque será que pasó que pasó se pusieron a estar toreando al diablo y ahora no saben cómo hacer para resistir esto no es de que mire esto no es de emocionalismo de que tírala al diablo ya y el diablo pues ya no no cometas ese error y no metas a la gente a la iglesia a los miembros de la iglesia en ese problema no los metas por eso hay que entrenar a la gente por eso Dios está levantando hombres y mujeres con esta capacidad con esta asignación que no la tiene todo el mundo perdone pero le voy a decir algo esta asignación no es para cualquiera se lo voy a repetir otra vez esta asignación no es para cualquiera Dios está levantando hombres y mujeres como yo para entrenar a un pueblo para que no vaya en ignorancia a la guerra espiritual para que no se meta contra el diablo y los demonios y sus servidores de manera ignorante no analizando ni viendo con los sentidos espirituales lo que se le puede venir encima mire tenga mucho cuidado si usted se va a estar levantando en la madrugada que yo no le digo que no ni le estoy haciendo coger miedo si usted quiere hacerlo hágalo si usted quiere llevar a sus ovejas a esa hora a orar hágalo pero yo con mi experiencia si voy a orar en la madrugada o voy a llevar a mi gente a orar en la madrugada yo tengo que velar por ellos yo tengo que estar dispuesto a batallar por esa gente que tal vez no tenga el nivel para estar a esa hora de la noche guerreando peleando y batallando con demonios con brujos que tal vez en el día no van a tener ellos la fuerza o la capacidad para resistir ese ataque yo conozco gente que se ha puesto a tirarle el diablo en las horas de la madrugada hoy son un desastre tienen la vida vuelta un desastre mire la biblia dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo es por eso que tú entonces para poder resistir tienes que alimentarte de la manera correcta subir al nivel correcto y estar aleluya preparado correctamente no tanto para atacar aquí el asunto no es tanto atacar aquí la clave es resistir resistir se lo digo otra vez aquí la cuestión no es tanto atacar al diablo cualquiera puede atacarlo cualquiera le puede tirar pero no cualquiera resiste esto es de resistencia esto es de resistir no sé si usted me está o yo yo me estoy dando a entender pero tirarle al diablo cualquiera le puede tirar resistir no ahí es donde está el dilema la biblia dice resistir al diablo y de vosotros huirá entonces donde está la clave que nos enseña el señor jesús a resistir y cuando tú resistes él ya no encuentra más como como tirarte y se tiene que ir por eso no es cualquiera que tiene ese nivel yo conozco gente atrevida que se ha metido en este campo sin estar preparado y hoy están vueltos un desastre muchos de ellos descarriados atados por demonios conozco gente que están endemoniados por meterse a esto creyendo que esto es un juego pastores 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 ministro del señor esto no es un juego no metas a cualquiera en esto no lleves a tu gente que que no la es preparado y si tú no sabes cómo preparar mira ten mucho cuidado si tú quieres entrar en este ambiente llevar a la gente ahora en la madrugada ten cuidado porque no todo el mundo tiene el nivel para resistir los ataques después que llega la mañana yo sé lo que me enfrento y yo sé lo que te digo como dice la palabra del señor el que tenga oídos para oír que oiga y yo sé que esto te lo está diciendo el espíritu santo ten mucho cuidado pastor entonces no oro en la madrugada yo no te estoy diciendo eso pero si no tienes el nivel para resistir el ataque que se te va a venir después de hacerlo mejor no te metas prepárate primero mejor busca que alguien te instruya te instruya porque vuelvo y te repito después de entrar ahí ya no se puede salir después de entrar a ese campo y golpear las tinieblas ir en contra de satanás destruir las obras del diablo atacar a los brujos atacar a las obras de maldad atacar a los demonios ya no tiene marcha atrás ya tú sabes que te va con te va a tocar continuar todo el resto de tu vida en batalla espiritual intensa intensa bendito sea el nombre del señor es peligroso es peligroso es peligroso es peligroso orar en la madrugada si no tienes el nivel para hacerlo aunque el pastor fulano de tal dijo que la hora de la madrugada ese es él tú no eres él ahora tú no sabes las luchas que él tiene pregúntale pregúntale a él cuáles son las luchas que hay de orar en la madrugada eso es lo que no te han dicho eso es lo que no te hablan pregúntale cuáles son sus batallas a esos pastores que la mayoría yo 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 los conozco he visto esas enseñanzas todas locas de que cualquiera puede entrar en la oración de la madrugada cualquiera algunos dicen te voy a enseñarte métete entra pero no te dicen lo que ellos están viviendo y pasando las enfermedades que los están agobiando los ataques y los demonios esto no es para cualquiera hay que tener el nivel es peligroso orar en la madrugada sin tener el nivel para batallar a esa hora de la noche ten mucho cuidado te lo está hablando alguien que tuvo la experiencia de que se mueve en ese mundo de oscuridad de tinieblas de demonios las horas de la noche las horas de la noche es donde la actividad diabólica y satánica tiene su mayor fuerza y se ejercitan a esa hora con mayor contundencia pidamosle al espíritu santo que nos ayude cada vez que vamos a dormir a descansar cada vez que vamos a acostarnos por eso el salmo 4 8 lo dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú jehová me haces vivir confiado la noche es para descansar para dormir y que el espíritu santo nos guarde y nos defienda mientras lo hacemos pero aquellos que hemos decidido entrar en batalla a esa hora porque hemos recibido una asignación vuelvo y te lo repito si tú me quieres llevar la contraria pues ese ya es tu problema yo te estoy advirtiendo los que tenemos esta asignación de entrar en guerra a esa hora yo te puedo decir personalmente que mi vida no es normal como la de cualquiera de ustedes satanás me tira a matar satanás me tira duro porque yo he tocado ese mundo espiritual y lo he violentado y lo he atacado y lo seguiré atacando pero vuelvo y te repito no todo el mundo tiene el nivel para resistir esto esto es para gente que dios ha llamado para entrar en guerra a esa hora es peligroso orar en la madrugada si no tienes el nivel si no tienes el nivel ten mucho cuidado y pastores de que en la locura de estar llevando gente gente que no tiene la altura el nivel para entrar en batalla a esa hora cuéntales lo que a ti te ha tocado vivir y pasar y cuídalos a ellos que dios te bendiga yo soy el apóstol pablo martínez el señor me rescató del satanismo me sacó de las tinieblas y ahora me trajo a su luz admirable para contarte todas estas cosas espero que vayas de victoria en victoria y de bendición en bendición yo te guarde dios te bendiga por favor recibe esta palabra te espero en mi próxima enseñanza sé que dios te va a ayudar y te va a bendecir grandemente grandemente nos vemos dios te bendiga estamos y seguimos en guerra espiritual